Miguel, ¿has visto anoche partido de fútbol? ¿Has visto? No, no lo he visto. Entre Penerbahce y el Besiktas. Ah. Por supuesto, Besiktas ganó. Ganó Besiktas, bien me alegro. Penerbahce, tengo aquí en casa, tengo una bufanda, bufanda es Scarf. Tengo una bufanda del Penerbahce y otra del Besiktas. Porque hace muchos años mi hermano viajó a Estambul y trajo como souvenirs las bufandas. Una del Penerbahce y otra del Besiktas. Regalo. Regalo, sí. A mí me gusta el Besiktas. El Fenerbahce, recuerdo, los partidos del Fenerbahce, en Fenerbahce, eran un poco problemáticos para mí. Porque yo antes vivía en Estambul, vivía en Ushkudar y trabajaba en Bostanje. Entonces, los fines de semana, cuando había partido del Fenerbahce, el Dolmuz no llegaba hasta Cádiz Cádiz Cádiz. Ves, veslo, 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 cierto, veslo, correcto, cosa, en la vida, ¿eh? Es Fenerbahce. Por eso, Roy... Tienes que, tienes que cambiar, tienes que cambiar cuatro kilómetros, kilómetros a causa de Fenerbahce. Una vez, recuerdo, estaba en Bostanje, un sábado o un domingo, por la mañana, no recuerdo. Estaba en Bostanje, con mi camiseta del Besiktas. Con suerte, afortunadamente tenía una sudadera, sweatshirt. Tuve que cruzar entre los fans del Fenerbahce, ocultando la camiseta. Exterior, ¿eh? Exterior, Fenerbahce, interior. Creo que me podían, me podían pegar. They could punch me. Es bien. Era muy peligroso. Un poco, sí. Piscopatas. Un poco, sí. Quería preguntaros también, esto va a ser rápido, cuando vais a reservar un hotel, ¿Cómo lo hacéis? ¿Por internet o vais a una agencia de viajes? Travel Agency. Prefiero ir a agencia. ¿Agencia de viajes? Agencia de viajes para reservar un hotel. ¿Por qué? ¿Es más barato o es más fácil? Es muy seguro. ¿Es más seguro? Es más seguro, sí. Entiendo, yo nunca he ido a una agencia, siempre lo miro por internet. Generalmente en Turquía hacemos como así, y vamos a una agencia para reservar. Pero ahora, sí, ahora el internet es muy accesible, hacerlo por internet, y muy rápido. Sedat. Sí. ¿Tú cómo reservas los hoteles? ¿Por internet o en agencia? Por internet, por supuesto. Por supuesto, por internet. Sí. Generalmente, mis hijos usan internet, por internet. Usan, sí. Eso es. Es muy fácil y muy rápido. Sí. Sí. Serdar, ¿tú cómo lo vas a hacer? En agencia, por internet de agencia. Ah, sí. Tienen página web. Sí. Usar internet por agencia. O sea, ¿usas la web de las agencias? Sí. Vale. Sí, yo, bueno, agencias. Uso portales de búsqueda de hoteles por internet. Sí. Los más conocidos. No les quiero hacer mucha propaganda, pero creo que los conocéis. Los más comunes, ¿verdad? Ajá. Ajá. Siempre suelo contratar por internet. Aunque, alguna vez, he tenido algún problema. Después, os voy a contar que me pasó una vez en Grecia, en Alexandrópolis. Tuve un pequeño problema con la reserva por internet. Tengo otra pregunta sobre hoteles. Es la última, creo. Antes de preguntar, ¿puedo decir una cosa? Lo que quieras. Por ejemplo, si hago un reservado por un hotel que está extranjero, ¿la frase es cierta? Tú reservas, haces una reserva en un hotel extranjero. Sí. Extranjero, sí, está. O en un hotel que está en otro país. Que está en otro país. ¿Qué está? ¿Dónde o qué? ¿Dónde está? ¿Qué está? No, puedes decir un hotel extranjero, simplemente. No tienes que añadir nada más. Un hotel extranjero. ¿Y a Bungie Hotel? No. Por ejemplo, en España, en Italia, un hotel que está extranjero. Ah, puedes decir un hotel que está en el extranjero. En el extranjero. Ok, en el extranjero. ¿Podemos usar afuera? ¿Por eso? ¿El qué? ¿Perdona, Jansu? ¿Podemos usar afuera? En hotel, afuera. En hotel, un hotel afuero. Puedes usarlo, pero no es tan concreto. Un hotel afuera, puedo entenderlo como un hotel en otra zona de Turquía, por ejemplo. Un hotel fuera. Un hotel, tú estás en Ankara, un hotel fuera, el hotel puede estar en Kass o puede estar en Trabzon. Ok. Puedes decir un hotel que está en el extranjero o un hotel en el extranjero. No es necesario decir el que está. Sí, que está. Ok, que está. O un hotel en otro país. Un hotel. Sí. O también puedes decir un hotel en España o un hotel en Francia. O donde sea. ¿Vale? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Ok. Gracias. De nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, gracias. Aunque necesitéis, podéis preguntar cuando queráis, ¿vale? Ok, vale. Vale. La pregunta que os iba a hacer sobre hoteles. Quería preguntaros si tenéis alguna anécdota que os haya pasado en un hotel. ¿Entendéis la pregunta? Anécdota. Anecdote, en inglés, creo. ¿Tenéis alguna? ¿En la matanme? No, en turco probablemente. Así que así. Anécdota. Sí, sí, entiendo. Anécdota. Sí, esta mañana usé el traductor y en turco me sale anécdote. Anécdote. ¿Podemos usar? Anécdote. Eso es. Pues eso. ¿Tenéis alguna anécdota que os haya ocurrido en un hotel? Ay. Yo tengo varias. ¿Qué tipo de anécdota? Anécdote. Puede ser divertida, puede ser como sea, cualquiera. Por ejemplo, fui a Suecia como un estudiante de Erasmus. Y mis padres son, mis padres me viajaron, me visitaron en Uppsala. Y era un hotel, un hotel, un hotel, un hotel, un hotel. ¿Qué quiere decir con Uppsala? Muy pequeño. Pequeño. Tenía tres o seis habitaciones en el hotel. Y tres personas solo trabajaban en el hotel. Era muy interesante para mí. Es que antes no sabía que tres personas pueden organizar y hacer todo en un hotel. Era muy interesante para mí. Sí. ¿Y el hotel estaba bien el hotel o qué tal era? ¿Cómo era? Estaba bien el hotel. Eh... Mis padres gustaban mucho. Sí. 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 Les gustaban mucho el hotel. Les gustaba, les gustaba mucho. Les gustó mucho. ¿Y a ti te gustó? No. Estaba un... Estaba... Ah. En el dormitorio. Vale, vale, vale. De la escuela. Eso es. Tú estabas de Erasmus. En el dormitorio. En la residencia. Vale, ellos en el hotel. En tienda. Vale. Cerda. Sí. ¿Tú tienes algo que contar? En Estambul. En Estambul. Cuando era... Puedo decir, cuando era niño. Sí. 18. Tenía 18. Tenía 18 años. Niño, no. Ya eras... Cuando eras más joven. Eso es. Sí. Espanyolca anlatamayacağım ya. I thought I sleep and... Oteli yakıyordum ya. ¿Dónde, dónde? Quema. 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 No entendido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso es? Oteli yakulum. cuando fumaba probablemente durmió y totalmente iba a hacer fuego y va a hacer fuego si en sefzadebaşı en estambul y ibas quemando el hotel si que maría quemar bueno provocar un incendio incendiar incendiar significa prender fuego a algo por ejemplo va incendiar una casa o incendiar el hotel como tú de provocación yok yakıyordum dunduz hiç öyle bir niyetim yok no no hay un nada provocación directa directamente directamente incendia el hotel todo con las personas clientes con los clientes por eso en muchos hoteles prohíben fumar si claro me si 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 la habitación tiene la ventana por la persona de turquía por la persona turquía no problema no pasa nada todo el mundo va al lado de la ventana en la habitación mi madre hace hace eso cedat sí cuéntame tienes alguna anécdota en algún hotel si hay un anécdota mi anécdota nuevo nuevo de en camino camino de rodos y isla de rodos de esta áncara todos todos tres familia tres familia y próximamente próximamente y próximamente y ocho personas ocho personas ocho personas sí estamos en mármores puerto de mármores estamos mañana mañana en la mañana por la mañana todos policía control ya sabes policía control todos 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 en barco pero 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 el marido de uno mujer de una amiga no tiene no tiene visa no tiene visa de turística no tiene visa no sabe qué pasó no 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 sabe amigos de mujer de él en barco en el barco sí pero él en tierra sí barco el barco salió 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 uno de mis amigos en tierra queda queda en el puerto se quedaron en el puerto se quedaron en el puerto este anécdota anécdota no pasa en hotel pero pasé en esta en ese viaje en ese viaje recuerdo de eso entiendo bueno no es no es una anécdota muy agradable tanner sí tú tienes tienes alguna historia hace hace cinco años hace 15 años 15 años fui a alemania fui a alemania con mis colegas por negocios por negocio estábamos 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 en un hotel que se llama Gastaus 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 un hotel como como pequeño con cinco o seis habitaciones no estaba no estaba cerca de la centro de la ciudad es muy lejos es muy lejos de la ciudad la persona que trabaja en la recepción me da la llave la puerta exterior si si entremos después la medianoche ¿me entiendes? sí claro porque de noche no estaban allí sí no estaban allí todo el mundo trabaja en un hotel sí van van a la casa a sus casas y tienen una llave para abrir para abrir la puerta exterior eso es muy es muy interesante anécdota para nosotros como mis padres me dijo lo mismo sí hoteles pequeños es curioso sí sí no he visto como eso nunca en mi vida es yo tampoco cerran las puertas del hotel y ir y ir a su casa es interesante yo nunca he estado en un hotel así por lo que por lo que sé por lo que sé por lo que sé hay mucho mucho pequeño hotel como así en Europa en Europa generalmente al exterior de la ciudad en la exterior de la ciudad eso es en las afueras afuera bueno afuera afuera de la ciudad en las afueras las afueras aquí duplican esa llave probablemente duplican esa llave y después entran a robar probablemente en España también